también está viviendo mucho por allá Z estaba ya no está tranquilo qué pedo mi tanque no hace ruido mi tanque tiene unos gráficos muy chafas ok ya cargo ya no hay quejas hay que ablandarlo el edificio pero hay que capturar a lo tiro o lo ablando no hay que ablandarlo pues para que cuando lo capturen pum para abajo ahorita ya traigo el tanque ah pues ya vas arriba mira que qué pedo que fue eso we bengalas bengalas ya solo deja esa viga we pero queda otra parte de esa no queda una de que no alcanzamos a ver del otro lado falta esa o otras dos falta esta mira pero aparte de esa o no más esa ahí está uno dispárale pero ahí va el dios we ya ves lo mató we estornudó y lo mató we igual lo volteó a ver i am the battlefield uuuhh me molero pinche taca cardiaco we como en la película del aro we uuuhh uuuhh tanque a la izquierda tanque a la izquierda y que pendejo le di la cola bájate nos van a tronar además lo están reparando onductor jajajaja y el pendejo jajajajaja y el pendejo Hay uno aquí debajo del puente wey o algo Si el que se quebró Atrás el chat de revesón AY lo maté antes de que activaron el C4 wey Joder suave, casi nos aplica eh, el C4 wey A los miraron Muerto, muerto, muerto Había otro no? Si, si, si hay otro Estoy revisando por la espalda porque Pasó uno corriendo wey Para atrás de ti Hunter, por atrás de ti Atrás de ti, atrás de ti Ahí pasó uno wey Ahí esta wey, aquí Aquí viene, aquí viene Le volé la cholla wey Poder destruir esas columnas? Que pedo Parece que si, mira Se caerá esa cornisa o no? Vienen por la espalda, vienen por la espalda Vienen por la espalda Si ustedes pueden capturar, mi amigo Viene carro, viene carro Que pendejo wey Se comió wey el cañón Me siento acostumbrado Me siento acostumbrado Me tienes el sitio, joder La neta que chingón si se cae esa wey Pues se daña pero Ya atraviesa, si te fijas como la ojiva atraviesa ya la estructura, ya no le hace daño Tanque por el puente Tanque por el puente wey Que pendejo le pego Dale Yo le pegue wey Pedo, dispara, no dispara Ah, lo deshabilitó Eh, pero hasta ahí wey Junche hunter wey Robate el tanque Mira la luz del battlefield que se roba el tanque wey Hemos hecho más cuidando a Que están corriendo como locos allá wey Puta que matanza wey, no mames No se ve Ahorita ya le puse el acelerador en el RT Todas de las madres Oye un poquito más pero Ahí, ah bueno ya están capturando wey, wey Nuestro, nuestro equipo wey Hay uno bajo el ponte, güey, se asomó tantito, güey, se asomó tantito, güey. Vamos a hacer como que nos vamos, güey. Voy a ponerle, voy a darle la espalda, tú vigila la espalda, eh. No le dispares, deja que salga el güey. Yo me voy, soy un tanque, ¿qué se va? Soy un tanque, ¿qué se va? Me estoy yendo. ¿Cómo sale el cabrón? Sí, güey, ahí está, güey, ahí está, pero está como que si sale o no sale, sale o no sale, güey. Sale, ¿dónde sale? ¿Está a la izquierda o a la derecha? Ya se fue a la derecha, güey, se fue a la derecha. Se ha que esperar a que reaparezcan sus compañeros. Está esperando a que nos acerquemos, güey. Va corriendo allá al borde del... Míralo, ahí está marcado, ¿ya lo viste en el mapa? Está corriendo al borde. Sí, sí, sí. ¡Ah, motherfucker! Ahí está otra a la izquierda. Ya se lo mató. Ahí está otra a la izquierda, espérate a que salga. No dispares, no dispares. Deja que se asome el pendejo. Deja que se asome. Ya, la mataron, güey. Qué madrazo recibió ese güey. No supo ni qué, güey. Se atoró ahí, güey. Ya tenía el tanque encima, güey.